Hola 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 me llamo Verónica Rodríguez de la Luz Del Tokio Este Pues miren como ustedes pueden ver Soy Dark Hola Yo soy Dark Los dos me conocen como la Elvira Soy Dark Muy Dark Autenticamente Dark Yo soy Dark Me gusta la música oscura verdad Como esa que se oye Me pinto así de negro los ojos y la boca porque soy Dark Y vos salía a pedir dulce Pero pues La gente me pregunta ¿De qué estás disfrazada? Y yo Yo es que estás Así me visto yo Vea Así me visto yo Tú que me estás viendo Soy Dark Hola Soy Dark Tú no puedes ser Dark Pero puede que sí No sé quién seas Hola Soy Dark 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 Va a ser darks Y es que pasan por cosas Que te van a ser darks Te oscurezcan por dentro Para que te oscurezcas por fuera No lo mal porque te levantas un día Y de que, oh, quiero ser darks No, así no funciona Tú no eres darks Tú no eres darks Tú no eres darks Tú no eres darks Tú que me estás viendo Soy Darks Hola Soy Darks Tú no puedes ser Darks Pero puede que sí, no sé quién seas Hola Soy Darks Soy tan Darks que cago murciélagos Soy Darks Soy Darks Soy Darks Soy Darks Sí, tú que me estás viendo Tú no eres Darks Adiós Adiós Chamba Adiós 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 Adiós